Este jueves circuló información sobre la detención de cuatro presuntas mujeres que se dedicaban al robo de hidrocarburos en Minatitlán. La aprehensión ocurrió luego de un enfrentamiento con personal del ejército mexicano en el rancho La Selva, cuando los uniformados regresaban de cargar combustible y fueron emboscados por un grupo armado. En el enfrentamiento se logró aprehender a cuatro mujeres, así como dos armas largas, M16 y AK-47, un vehículo marca Jeep blanco con placas del estado de Veracruz, YBY-327A. Un camión volteo con cubitanques en su interior, cinco cubitanques con capacidad de mil litros cada uno, llenos al parecer con diésel. A través de medios digitales se compartieron las fotografías de las detenidas, situación que causó escándalo, pues los internautas no solo se ofrecieron a pagar la fianza de las supuestas huachicoleras, sino también expresaron comentarios para halagar la apariencia de las mujeres. Varios usuarios escribieron propuestas indecorosas y subidas de tono. Esas eran huachicoleras de otra cosa porque gasolina no creo que sea lo que ordeñan, chupaban los ductos de semen. Digo de Penex, digo digo de Pemex, cuánto de multa por la de Rosado, yo también vendo huachicol encierrenme junto con ellas mamacitas, no creo que solo a la ordena de ductos de Pemex, también a la ordeña de otra cosa, SIC. Algunos no solo criticaron la conducta ilícita de las mujeres, sino las expresiones de los usuarios de redes sociales, pues señalaron que los comentarios fueron machistas. Más información en el blog del narco.com.